Los protocolos son más o menos como el comienzo de la pandemia. No cambió mucho con el tema sala de velatorio. No nos estábamos velando para nada, pero un tiempito atrás estábamos más flexibles porque por ahí fallecía una persona de y media, once de la mañana. Nosotros le dábamos lugar en la sala a los familiares una hora, una hora y algo hasta que hacíamos los papeles para llevarlo al cementerio. Eso se terminó. En 15, 20 días ya no velamos más a nadie. Dejamos el cuerpo acá en la sala y, bueno, vamos con el familiar directamente al cementerio. Al cementerio, por orden de la municipalidad también, que nos comentaron y estuvimos dialogando, tampoco puede ir la gente, o sea, más que cuatro o cinco personas al ingreso del cementerio cada vez que llegamos. Vamos nosotros, los de la empresa, y tres o cuatro familiares que nos ayuden a llevar el cuerpo hasta el nicho, el cajón hasta el nicho. Antes podían entrar de a cinco, de a seis, el grupo, y salían esos cinco, entraban otros cinco y así, pero ahora tampoco. O sea, pueden acompañar a la gente hasta el ingreso y de ahí no pueden entrar más que cuatro personas. Está medio complicado, está todo medio, hay que tomar muchas precauciones, tanto cuando vamos a retirar los cuerpos a los sanatorios, más de todo en Santa Fe, que me parece que llegó lo peor. Ojalá que pase rápido. Ya tomamos las precauciones correspondientes como las que tomamos al principio, pero ya más dura ahora, ya vamos con los trajes correspondientes, porque lamentablemente en las clínicas de Santa Fe o alrededor no te dicen si le hicieron un hisopado, si le hicieron algo, no te dicen nada, entonces uno va y paga el pato cualquiera y puede ser un desastre. Claro, porque ustedes tienen que cuidarse también como, digamos, trabajadores del servicio. Exactamente. O sea, sí o sí tenemos que ir a retirar a nosotros. Nosotros, para cómo tenemos una empresa de unidad de traslados y vamos a un lado o a otro, tenemos que ir. Sí o sí vamos nosotros. Y lo preocupante ahora, que lo estamos hablando acá con el grupo de la empresa, estuvimos reunidos con la gente de Corona, nosotros acá, el tema es no solamente cuando vamos a retirar un cuerpo, sino es tratar con la gente en las oficinas, que también, eso antes no lo teníamos mucho en cuenta, pero hoy es preocupante, o sea, porque viene la persona a buscar un servicio, traen los papeles, preguntan, nosotros contestamos las inquietudes, cómo es todo, o sea, la persona, a veces que estamos más de media hora con la persona para informar y eso. Y eso es un tema muy preocupante ahora. Entonces estamos tomando los recaudos, con barbijo, todo lo que podamos hacer lo hacemos, pero tenemos miedo en cualquier momento que caiga acá. Y nosotros, para colmo nosotros, somos una empresa de familia. Trabajamos todos. Y a mi señora, a mi hermano, yo, los chicos de Coronda, que son padre e hijo, y eso es un grupo familiar. Y tenemos que tomar todas las precauciones por caso de que se llegue a pasar algo, que no nos cierren, no tengamos que cerrar las instalaciones. Diego, y esta cuestión de extremar las medidas, obviamente, bueno, una cosa era cuando en San Carlos no había casos y otra cosa es ahora la situación actual, ¿no? Uno piensa en extremar las medidas, obviamente, por este motivo, en lo que es el servicio en sí, o bueno, ya se venía manejando con anticipación esta posibilidad de que se tenga que cerrar nuevamente ciertas cuestiones. No, no, ya lo veíamos venir. Por eso mismo, un tiempito atrás decíamos, como acá en San Carlos no había casos, dijimos, bueno, vengan a la sala, tres familiares, los cerrábamos, quedaba el cuerpo con los tres familiares, una hora, 40 minutos, depende del horario, pero ahora, lamentablemente, ya no podemos más por nuestra seguridad y la seguridad de la gente, porque no es fácil, hay gente que la toma muy bien. Nosotros tuvimos, desgraciadamente, gente que falleció, gente muy joven que tuvimos que atender y no es fácil decirle a los padres o lo que sea como nos pasó, pero la entiende, la gente lo está entendiendo, pero hay gente que no, que por ahí se enoja, entonces ya ahora no velamos más a nadie, pasa la hora que pasa, lo traemos, cerramos y llevamos al cementerio, a lo horario que sea, que no es el municipio. Exacto, crear un poquito de conciencia también en la gente que ya no es más la normalidad que teníamos antes, que más allá de que las personas quieran acompañar a sus familiares o a sus amigos o a sus conocidos en ese momento tan especial de la muerte de alguien, hoy por hoy esto no se puede hacer, o sea, eso tiene que quedar bien claro, ¿no? Sí, 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 no, no, no se puede, pero ¿sabés cuál es el problema también? Que te lo comenta la gente, que tampoco lo dejan despedir en las clínicas, o sea, hablando siempre de afuera, tampoco lo dejan despedir en, dejarlos ver en las clínicas porque le avisan, falleció la persona, ya lo sacan de la pieza donde está, de la terapia, donde sea, lo llevan a la morgue y no lo dejan despedir al familiar, entonces hay que ponerse en lugar, yo me pongo en lugar de los familiares, por eso mismo brindábamos un rato la atención acá, pero hoy ya lamentablemente no se puede, y entonces los familiares, imaginate, tenés una persona internada 15, 20 días, no la pudiste ver, falleció, vienen dos personas, la llevan, la sepultan y es horroroso, pero no queda otra, no es que es un capricho nuestro, no es un capricho de la municipalidad, no es un capricho de nadie, sino que no nos queda otra que tomar todos los recaudos que haga falta. Exacto, lo mismo pasa si la persona decide ser cremada, ¿no?, en el mismo procedimiento. En el mismo procedimiento, es exactamente lo mismo, lo buscamos, se cierra el ataboy y se lleva a cremar, esperemos que no haya casos acá de COVID, digamos, que fallece alguien, ya es otra cuestión, esa directamente hay que ir a retirarlo de la clínica o de la casa o donde fuese, y ya directamente se cierra el ataboy en el mismo lugar y de ahí se lleva directamente al cementerio. Si pasa de noche, nosotros lo tenemos que dejar en un lugar que no sea adentro de las instalaciones, así que para retirarlo, para secultarlo a la mañana temprano. Y todo lo que es consultas, digamos, los están atendiendo a través de las llamadas telefónicas, Diego. Sí, la gente consulta, viene a veces, como todos, pero hay algunos que toman bromas, dicen, y esto tal a mí que me tiren a cualquier lado, que no me venen, no, hay de todo. Pero sí, nos consultan, preguntan, nosotros tratamos de ser lo más sincero posible y honestos y decir la verdad, esto es así, 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 y no nos queda otra. O sea, lamentablemente, ojalá que pase rápido, porque es algo muy feo para atender, para explicar a la gente, porque hay mucha gente que está muy nerviosa, muy sensible, y encima en estos casos perder un familiar es peor que yo de otra cosa. Bueno, ustedes también con el beneficio de que todo lo que es trámite de documentación, lo que corresponde, lo hacen ustedes también, entonces... Lo hacemos nosotros. La persona por ahí también puede despreocuparse de ese aspecto, más allá de que se necesite alguna fotocopia, algún documento en especial, ¿no? Mirá, hacemos todo. Como te decía, nosotros vienen a buscar un servicio, a contratar un servicio a una persona, le hacemos todo lo que es trámite para retirarlo de donde sea, sean San Carlos, Santa Fe, Esperanza, lo buscamos nosotros, no tenemos quien, o sea, directamente nosotros, personalmente vamos a buscarlo, asentamos la defunción en nosotros, donde sea, y después, encima ahora incorporamos también para hacerle lo que es trámite de pensiones y cobrar los subsidios, todo eso, también se lo estamos haciendo gestionando nosotros, todo acá en la oficina. Por fallecimiento, exactamente. Por fallecimiento. O pensiones, cuando fallece el marido, un ejemplo, le gestionamos la pensión para la mujer, eso lo hacemos nosotros, directamente en ANSES, y después ellos, lo único que tienen que hacer es ir a cobrar al banco correspondiente, ni tienen que viajar a Santa Fe, ni nada, eso lo hacemos todos los trámites nosotros acá, para nuestros asociados y para los servicios particulares que hacemos. Diego, ¿ustedes tienen algún protocolo en particular para la limpieza, la desinfección posterior al fallecimiento de una persona, como así también el tema de los vehículos? Eso también, bueno, seguramente lo están haciendo, ¿no? Sí, 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 eso ya del principio, eso cada vez que vamos a buscar un cuerpo a una clínica, a una casa, a un geriátrico, donde sea, nos desinfectamos todo con un producto que viene, tanto el vehículo, nosotros, la ropa, hay ropa que ahora mismo, ahora, ¿no es cierto?, que viene con todo esto, hay trajes que se pueden usar dos veces, y hay trajes que se tienen que usar una vez y se tiran, y las instalaciones, sí, se limpian, nosotros tenemos una chica que viene a limpiar todas las semanas, se use o no se use, y se desinfecta igual, la silla, la oficina, los picaportes, todo. Hay un producto que es para eso. No, no me acuerdo cómo se llama ahora, sinceramente no me acuerdo cómo se llama. Amónico, cuaternario, algo así. Claro, siempre decimos lo mismo cuando tocamos estos temas, que hacemos este tipo de notas. Es por ahí triste hablar de estas situaciones en particular, pero es la realidad de la vida, y bueno, uno trata de informar y llevar a la población toda la información posible, bueno, para que sepan cómo son los procedimientos también, ¿no? Sí, 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 sí. Ya te digo, cualquier consulta pueden venir hasta la oficina, en Presidente Perón 118, llamar por teléfono. Nosotros trabajamos, está Susana en la oficina a la mañana de 9 a 12, y de 16 a 19, 19.30, a 20 más o menos estamos acá, por consulta, por cualquier inquietud, que no sea, por lo que sea, que van a ser atendidos por ella, o por mí, que estamos acá, estamos todos a la vuelta. Gracias.